De Castellar, de Santiago Son tus raíces De Castellar, de Santiago Son tus raíces De Castellar, de Santiago Son tus raíces Son tus raíces Y bajo el sol valenciano Allí naciste Y bajo el sol valenciano Allí naciste Pedro Cavada Ilustre Votor Cavada Cirujano Universal Le da gloria a España Por curar la humanidad La patrona de Valencia Silvia y el Cristo de Castellar De Castellar La patrona de Valencia Mar del Desamparar La patrona de Valencia Y el Cristo de Castellar Y el Cristo de Castellar De Castellar La humanidad Un corazón de Quijote La grandeza de Cervantes La grandeza de Cervantes De Cervantes De Cervantes De Cervantes Ilustre Votor Cavada Ilustre Votor Cavada Cirujano Universal De Cervantes Eres un Dios De Cervantes Que nos mandó el juez supremo Pedro Cavada Ilustre Votor Cavada Cirujano Universal Le da gloria a España Por curar la humanidad